Me has echado en el abajón Y aunque ya Ha muerto mi ilusión Me has echado en el abajón Y en mis sueños, en mis sueños, en mis sueños Sufro de inmensa pena de tu extravío Me he hecho con el cariño de tu persona Y yo lloro usando lo que el llanto es mío Quien es la grima negra Quien es la grima negra Como viviría Y aunque tú me has echado en el abajón Y aunque tú me has echado en el abajón Y aunque ya Ha muerto mi ilusión Y aunque tú me has echado en el abajón Y aunque tú me has echado en el abajón Y en mis sueños recono de bendiciones Sufro una inmensa pena de tu estrellas y yo Me lloro con el cariño de mi persona Y yo lloro usando lo que el llanto es mío ¿Quién es la grima negra? ¿Quién es la grima negra? ¿Cómo podría? Y aunque tú me aceptas en el abono Y aunque ya me acabo en tus mis ilusiones ¡Eh, bebe! Me necesito, chico Que mis sueños recono Y mis sueños recono ¡Eh, bendiciones! 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 ¿Por qué? Me suelen serMM Pobre mi vida Pobre mi vida Pobre mi vida Y te aclaro, pañuelo de blanco lloro, que yo me daba, que yo me daba Callando a ver mi monero, que yo me daba y me acaricio la cara Quiero llenar mis besos y tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi negra Y aunque me cueste morir, tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi negra Y aunque me cueste morir Y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi negra y esto es loco vamos a ver y el mundo que está así vamos a morir otra vez y tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir contigo me voy a dejar que me encuentre con ti y tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir y yo no quiero sufrir contigo me voy a dejar que me encuentre con ti que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir contigo me voy a dejar que me encuentre con ti y tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir contigo me voy a dejar que me encuentre con ti muchas gracias muchas gracias 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 gracias